¡Feliz Navidad! Y un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Un clarín que suena, vas tocando Diana Regresa un soldado, no será mañana Un padre que sufre, una madre llora Un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Noche buena, año nuevo y la Navidad ¡Gózalo, gózalo, gózalo rico! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Mi lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Y oye profe, divierte, ya llegó la rama, ya llegó la rama Naranjas y limas, limas y limones más lindas La Virgen que todas las flores Naranjas y limas, limas y limones más lindas La Virgen que todas las flores En un portalito de cal y de arena Nació Jesucristo por la noche buena Y a la medianoche un gallo cantó Y en su canto dijo, ya Cristo nació Naranjas y limas, limas y limones más lindas La Virgen que todas las flores Naranjas y limas, limas y limones más lindas La Virgen que todas las flores Sacatito verde, lleno de rocío El que no se tape, se muere de frío Denme mi aguinaldo, si me lo han de dar La noche es muy corta y tenemos que andar Naranjas y limas, limas y limones más lindas La Virgen que todas las flores Naranjas y limas, limas y limones más lindas La Virgen que todas las flores Ya se va la rama Muy agradecida Porque en esta casa Fue bien recibida Ya se va la rama Por la oscuridad Deseándole a ustedes Feliz Navidad Naranjas y limas, limas y limones más lindas La Virgen que todas las flores Naranjas y limas, limas y limones más lindas La Virgen que todas las flores Y en este 2020 te deseamos una feliz Navidad Tus amigos de la Súper Santa ¡Cecilia! Échale sabor Para mi gente de Chiapas ¡Oyelo, óyelo! Una limona para este pobre viejo Una limona para este pobre viejo Que ha dejado hijos Que ha dejado hijos Para el año nuevo Para el año nuevo Ahí viene el viejo Bailando en el alambre Ahí viene el viejo Bailando en el alambre Porque el pobrecito Porque el pobrecito Está muerto de hambre Está muerto de hambre Una limona para este pobre viejo Una limona para este pobre viejo Que ha dejado hijos Que ha dejado hijos Para el año nuevo Para el año nuevo Ya llegó el viejo Muriéndose de risa Ya llegó el viejo Muriéndose de risa Porque a medianoche Porque a medianoche Lo vuelve en ceniza Lo vuelve en ceniza Una limona para este pobre viejo Una limona para este pobre viejo Que ha dejado hijos Que ha dejado hijos Para el año nuevo Para el año nuevo Una limona para este pobre viejo Una limona para este pobre viejo Que ha dejado hijos Que ha dejado hijos Para el año nuevo Para el año nuevo Ahí viene el viejo Bailando en el alambre Bailando en el alambre Ahí viene el viejo Bailando en el alambre Porque el pobrecito Porque el pobrecito Está muerto de hambre Está muerto de hambre Una limona para este pobre viejo Una limona para este pobre viejo Que ha dejado hijos Que ha dejado hijos Para el año nuevo Para el año nuevo Ya llegó el viejo Ya llegó el viejo Ya llegó el viejo Ya llegó el viejo Muriéndose de risa Porque a media noche Porque a media noche Lo vuelve en ceniza Lo vuelve en ceniza Una limona para este pobre viejo Una limona para este pobre viejo Que ha dejado hijos Que ha dejado hijos Para el año nuevo Para el año nuevo Feliz Navidad Feliz Navidad Y próspero año nuevo Para toda mi gente De Tusantay Huitla Y Sochitepec Goza la goza La paisano Ahí se quedan primitos Ya me voy Ya me voy Ho 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 Ho